En México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que les hace falta un baño de pueblo a quienes critican la construcción de proyectos como el Tren Maya. ¿Qué es el Trabasqueño? El futuro mandatario acompañó su comentario con la fotografía de unos niños montados en un Tren Maya, hecho de cartón. La foto fue tomada el 20 de noviembre en Noca Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, antigua capital sagrada de los mayas del siglo XIX que lucharon por la justicia y mejores condiciones de vida, detalló. En México, López Obrador hizo un nuevo llamado a los ciudadanos a participar en el último día de la consulta nacional sobre los que serán los 10 proyectos prioritarios de su gobierno. El pasado 20 de noviembre, científicos, ambientalistas, académicos, artistas y agrupaciones indígenas expresaron su rechazo a la manera en que el gobierno electo promueve la construcción de los trenes Maya y del Istmo, así como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. En una carta enviada al presidente electo, demandaron la suspensión de la consulta, tras denunciar que los proyectos ferroviarios se construirán sobre áreas con alto valor para la biodiversidad del país y carecen de estudios de impacto ecológico, cultural y de patrimonio arqueológico. En esta nota.